Hoy mi vida va a llegar con ustedes En un día, en un saludo, en un saludo En un saludo, en un saludo Soy tan hermosa como ayer Solo dime que no me has olvidado Que te acuerdas de mí En cada otoño y cada inicio Nos esperamos siempre tú En la belleza que tenemos guardado Aunque no esté bien Puedo fingir tu corrección Tu corrección Llevo la vida Llevo la vida Si no tengo a mi lado Si no lo mismo no lo puedo ocultar Ha sido un día En un saludo, en un saludo, en un saludo En un saludo, en un saludo En un saludo, en un saludo Como ayer Solo dime que no me has olvidado Que te acuerdas de mí En un saludo, en un saludo En un saludo, en un saludorijción Me confíquen, yo colega y tu colega